¡Qué bonito espectáculo para todo el Perú y Latinoamérica! ¡Y la chica es una boya! ¡Aquí está Marlín García! ¡Y acompañado siempre de los genios del sabor! ¡Y como dice! ¡Salta que salta! ¡Hey! ¡Hey! ¡Saltando, saltando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Salta que salta! ¡Hey! ¡Hey! ¡Juma! ¡Atenciones! ¡Josué y Jordi Vivas! ¡Ariza y Producciones! ¡Santito Ávila! ¡Y ahora! Y si supieras lo que hice por tu amor En mi mente y en mi alma estás tú ¡Y para toda la vida! Y si supieras cuánto quiero abrazarte ¡Ajá! Y yo tenerte, abrazarte mi amor ¡Y como decido! Te amo mi amor, te amo ¡Más fuerte y más fuerte! ¡Te amo por todo mi corazón! ¡Gracias cariño mío! Y yo no sé qué haría sin tu amor ¡Hey! ¡Chau! Y yo me moriría por tu amor ¡Chau! ¡Chau! ¡Para todo mi corazón! ¡Hasta tu amor mío! Porque tú y yo Nos amamos para toda la vida ¡Que vivas, que viva el amor! ¡Que vivas, que viva el amor! ¡Que vivas, que viva el amor! Tengo bastante aprecio, para el laboratorio dicen El doctor vivo de los hermanos Mesa, Gustavo Andayo Y si supieras lo que hice por tu amor, en mi mente y en mi alma estás tú ¡Cántenos todos! Y si supieras cuanto quiero abrazarte Yo tenerte, abrazarte mi amor Te amo mi amor, te amo Te amo por todos, mi corazón Yo no sé que haría sin tu amor Y yo me moriría por tu amor Y para ti, el Meriturde es Ávila Pauca ¿Y dónde están los cerveceros? Chela, chelita, chela Chela, chelita, chela Chela, chelita, chela Así se suma Te amo mi amor, te amo Te amo por todos, mi corazón Yo no sé qué haría sin tu amor Y yo me moriría por tu amor Éxito Agüita de un pito sacho y ya la ya tomará Agüita de un pito sacho y ya la ya tomará Para que sin un pito sacho y ya la ya tomará Para que sin un pito sacho y ya la ya tomará Taduiki tikani aburrisiko a ti Taduiki tikani aburrisiko a ti Taduiki tikani aburrisiko a ti Pasacote, guajanquiñata, chay de chucaricuna Eso es lo que quieres tu mujer Pero los farones nunca lloramos por un amor ¡Sí o no! Una vueltecita, una vueltecita Una vueltecita, una vueltecita Agüita de un pito sacho y ya la ya tomará Agüita de un pito sacho y ya la ya tomará Para que sin un pito sacho y ya la ya tomará Taduiki tikani aburrisiko a ti Taduiki tikani aburrisiko a ti Pásane, repune, ya kichkanghiña Pásane, repune, uacachkanghiña ¿Dónde está mi gente bonita de Huancayo? ¡Huancamanita! ¡Aquí va! ¡Vaya tuyo! ¡Cantin de gozalla! ¡Cantin de gozalla! ¡Cantin de gozalla! ¡Y cómo cantamos! ¡Ay, mira, cuchillo! ¡Ay, mira, navaja! ¡Cantin de gozalla! ¡Acantin de goz absolutamente dlajeros! ¡Wanta una buena dulce! ¡Cantin de gozalla! ¡Hay, mira, cuchillo! ¡May, mira, navaja! ¡Cantin de gozalla! ¡Cantin de gozalla! ¡Acantin de gozalla! ¡Hasta la misma rutina! ¡Cantin de gozalla! ¡San cantin de gozalla! ¡San cantin de gozalla! Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Nos vamos a uno junto a ti Chey Juan Cayo, Nilton Javier, mi esposa Nidia Y la pequeña Tiana Javier Queremos las bandas y los abanjos Y la chica chica es un brindón Continuamos y hacemos un espectáculo Gracias a la gente maravillosa